La situación del estado de las calles, las calles de arena, si bien creo que más del 90% de las escuelas hoy tienen asfalto o llega por lo menos el asfalto hasta la puerta, es complicado para aquellas familias que tengan que salir de su hogar y transitar por calles inundadas o con mucha arena. Con respecto a lo que es el alerta de la suspensión de actividades, nosotros desde anoche que estamos atentos con un comité de emergencia, incluso los enlazados con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde nos mandan toda la información, también enlazados con Defensa Civil de acá del Partido de la Costa y en comunicación con Jefatura Distrital, evaluando, bueno, la posibilidad ante la necesidad real de poder suspender actividades por una alerta de mucho viento y mucha lluvia por precaución, digamos. Se establece por precaución. Ahora bien, la información que a nosotros nos llega anoche desde la provincia de Buenos Aires es que la zona más afectada llegaba hasta Mar del Plata o un cachito antes de Mar del Plata, que el Partido de la Costa al momento no iba a tener esos vientos huracanados que se están ya viendo en otras partes de la provincia, más al sur, digamos, lo que corresponde a otra región educativa inclusive, y esto por eso, bueno, hoy hubo actividad normal, hasta el momento no se considera dictar la suspensión de actividades, pero lo estamos evaluando y pensando para el transcurso de la tarde o la noche a ver cómo se desarrolla la tormenta. Así que, digo, la comunidad que esté atenta, nosotros si es así se hace un comunicado oficial y se larga primero por redes sociales y por comunicación oficial a través de los establecimientos educativos. ¿Y han manifestado alguna escuela dificultades con relación al temporal? Y con respecto a la lluvia, sobre todo, esto es algo que también venimos contando, ¿se acuerdan que hay algunas situaciones, algunas filtraciones en algunas escuelas que son bastantes problemáticas, que nosotros habíamos hecho las gestiones del presupuesto a la provincia de Buenos Aires, que bueno, lo hemos charlado incluso en mesa de UGD, en estas mesas de trabajo o educación que hacemos paulatinamente, y que estamos a la espera de la aprobación para que llegue el presupuesto y poder, digamos, desarrollar la obra para solucionar este inconveniente. De todas maneras, Carlos, y esto es importante que la comunidad lo sepa, a ver, las escuelas de manera individual tienen la potestad, porque así yo sé que lo organizan, con los niveles de supervisión correspondientes a cada escuela, en caso de considerar que no está apta para poder desarrollar en su totalidad o de alguna manera parcial las clases, porque, bueno, hay una filtración, porque las calles inundan y entra agua para adentro del establecimiento, que nos pasa en alguna escuela allá en Villaclelia, que hay un desnivel entre la calle y el terreno de la escuela, entonces cada vez que llueve, ingresa bastante agua, tienen obviamente la facultad de poder suspender, pero son casos individuales y comunicar a su comunidad que no va a haber clases en esa escuela. Pero hay otras escuelas que están en condiciones para poder desarrollar sus actividades de manera normal, por eso no hacemos una suspensión general, ¿me explico? Lo mismo que las familias, obviamente, si ven que no están complicados para mandar a sus hijos a las escuelas, siempre hay un plan de contingencia dentro del establecimiento y se considera, en cierta manera, lo que es la falta en un día como hoy, porque no todos tienen vehículos, a veces el colectivo es medio complicado, y el que va en bici o en motito se le complica, entonces, digo, esas consideraciones existen más allá de que no hagamos una suspensión de manera total, que es el último caso cuando ya vemos que la situación lo amerita, porque el peligro puede existir, sobre todo cuando hay mucho viento, porque la alerta se desarrolla con suspensión de actividades cuando hay mucho viento, no por una lluvia, hoy está lloviendo, no tenemos por el momento decretado ráfagas que justifiquen de viento para poder suspender actividades de manera total, pero estamos obviamente atentos a todo el transcurso del día. Somos Radio Noticias.